I am Oh no, oh no, oh no, yeah Tengo en esta historia algo que confesar Ya entendí muy bien que fue lo que pasó Y aunque duela tanto tengo que aceptar Yo te no haré la mala crema, lo soy yo No me conociste nunca de verdad Y esa fue la logia que te enamoré Y es que no quisiera estar en tu lugar Porque tu error solo fue conocerme No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidarlo y dejarlo así Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidarlo y dejarlo así Échame la culpa Ok, I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it anymore Play me like the Beatles, baby, just let it be So come and put the blame on me No eres tú, no eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidarlo y dejarlo así Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir, no eres tú, 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 no No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidarlo y déjalo así Échame la culpa, no eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidarlo y déjalo así Échame la culpa, solamente te falta un beso Solamente te falta un beso, ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Gracias por ver el video